Bueno, muy bien, vamos a continuar nosotros en la actualidad. También lo invitamos hoy a Jorge González, que está con nosotros, el hombre del mundo de las montañas, y que viene trabajando desde hace bastante en el proyecto de reserva natural de Río Pinto. ¿Hace cuánto tiempo, Jorge? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. 15 años, por eso... 15 años, más o menos. Hace un montón de años que venís trabajando en esto, ¿no? Sí, para conocer esta zona tan hermosa. Para que se concrete de una vez. ¿Has trabajado con gente de la universidad? ¿Has tenido la oportunidad de recorrer los diferentes lugares en varias oportunidades? Por eso, además de agradecerle siempre al canal El Espacio, la posibilidad de dar a conocer lo que hoy nos convoca. Es la reunión que se convoca este sábado próximo, primero de abril, en el Bar Jerónimo, a partir de las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, entonces... Por supuesto, abierta a todos los ciudadanos que se interesen en este proyecto. Los pobladores, la opinión de los pobladores, la opinión de cualquiera que se interese en este proyecto es bienvenida para poder dar un paso adelante, un paso más y un paso más para adelante en esta intención de darle carácter legal de áreas protegidas a esta zona del río Pinta. O sea, aparte, ¿no es cierto?, para que la gente conozca el trabajo que han realizado ustedes, ¿no es cierto?, y para qué quieren justamente, ¿no es cierto?, de que sea una reserva natural. Esto en el marco de lo que fue una suerte de convenio entre las fines de la gestión anterior y que la actual le dio continuidad, entre la Municipalidad de la Cumbre y la Universidad Nacional de Córdoba, se lograron realizar 7 viajes a la zona del Pinto y elaborar distintos informes técnicos. Y en esta reunión se quiere presentar a la comunidad los resultados de todos esos trabajos con dos intenciones. Hay una reunión que ellos proponen dividida en dos partes. La primera es dar a conocer a todo aquel que se interese aspectos del río Pinto, darlo a conocer, poner a disposición de toda la gente que se acerque todo lo que tenemos documentado. El canal me ha acompañado en muchísimo material sobre la zona. Y la segunda parte de esta reunión intenta explicar cuáles son las expectativas y cuáles son los intereses por los que se apoya este proyecto de declararlo Área Protegida. Qué bueno. ¿Quiénes van a estar entre otros? Bueno, viene a cargo del grupo de investigadores de la Universidad de Córdoba, el biólogo José Tolaio, con todos los especialistas en las distintas áreas, en geología, biología, arqueología, que han estado desde fines del año pasado hasta el último reciente viaje de marzo, acompañándome a la zona y haciendo estos informes, elaborando estos informes. Elaborando los informes, claro. De manera que es un paso muy concreto y muy positivo para seguir en esta intención. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que realmente es interesante esto, ¿no es cierto?, que tengamos por fin una reserva natural allá, ¿no es cierto?, que no se siga depredando toda esa zona tan bonita que tenemos. O por lo menos el concepto central que hay que entender es el de que todo desarrollo futuro se haga atendiendo a este aspecto, de preservarlo a una zona que tiene una riqueza en todo aspecto económico y potencialmente para nuestro turismo de gran importancia. ¿Vos creés que cuándo podría darse ya esto? Es difícil evaluar porque son tiempos lentos. Lo que corresponde ahora es poner en conceso con la comunidad todos estos aspectos. Pero lo que sigue son las interesadas al grupo de legisladores que le den ese marco legal. Ah, claro, viene la parte de esa hora. Siempre digo que apoyen a los agarró, a la cerrará, a estos individuos que no votan pero que conforman el paisaje tan querido por todos que es el río Pinto. O sea que eso es importante, ¿no es cierto? La parte política, digamos, ¿no es cierto? Sí, sí, porque también es de entender que hay opiniones en este sentido. Pero en general evaluamos que hay un consenso muy a favor de este proyecto. A favor, a favor. De hecho es así, sí. Bueno, vamos a recordar otra vez que va a ser el sábado, entonces a partir de las 2 de la tarde en el Bar Jerónimo. En el Bar Jerónimo a partir de las 2 de la tarde. Y de nuevo quiero agradecerle el espacio de poder dar a través del canal la información a toda la gente. Bueno, pueden ir todos, entonces todo el grupo que es abierto para todo el mundo. A todos los ciudadanos que se interesen en el proyecto, a quienes sean generadores de eventos turísticos en la región, la opinión de los pobladores, por cierto, de todo aquel que se interese y conozca este lugar para alcanzar este objetivo de este proyecto que es declararlo área natural, cultural, río Pinto. Tienen todo el apoyo de la municipalidad local. Siempre con la municipalidad y la Universidad Nacional de Córdoba se ha apoyado a toda esta gestión. Vamos a ver cómo continúa. Pero está bueno esto, ¿no es cierto? Esperemos, ¿no es cierto?, que dentro de poco tengamos la oportunidad, ¿no es cierto?, de que se dé esto, que tengamos la reserva natural nosotros aquí en el valle de Río Pinto. Esperemos que sea pronto, Jorge. Gracias, gracias de nuevo, ¿eh? Gracias. Gracias a vos por haber estado con nosotros.